Vamos a entender unos conceptos. Yo te voy a dar algunos consejos. Esto no va a ser un sermón que te voy a predicar. No, no. Esa voz de tarde. Quiero darte algunos consejos prácticos para la vida. Y lo vamos a titular, Creando una visión para el futuro. Una visión de nuestro futuro. Vamos a ir allí. Así que yo quiero que tú te pongas a pensar, que te pongas a pensar, ¿cómo va a ser tu futuro? De aquí a cinco años, de aquí a diez años, ¿cómo será tu futuro? ¿Qué tú estás haciendo en este momento para beneficiar tu futuro? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Alguien dijo, la persona que serás en el futuro se basa en todo lo que tú haces hoy. En todo lo que tú haces hoy. Las personas con las que te encuentras, pero aún más las personas a las cuales escuchas, las opiniones que crees, los libros que lees, los videos que miras, toda la información que tomas, positivos o negativos, afectarán tu entorno y afectarán tu futuro. Los entrenamientos, los cultos, los chats, los textos, todo lo que tú hagas en la vida va a formar lo que tiene que ver tu futuro. Los alimentos que tienes hoy afectarán tu futuro en un nivel, un ejemplo visual y energético. Lo mismo con los pensamientos e información. Lo que alimenta tu mente, tu mente forma tu futuro. Ahora, en este momento, yo quiero decirte que tu yo futuro te está diciendo que tú puedas rodearte con personas que te ayuden. Que tu yo futuro te está gritando, desde el futuro te está gritando, Juan, Pedro, María, Sofía, Pedro, Andrés, Cristian, Federico, Leonardo, Santi, Alarcón. Él te está gritando que tú tomes las mejores decisiones ahora, porque hay un futuro maravilloso para ti. Así que, Jeremías, capítulo 29, nos dice, porque yo sé muy bien, no un poco, no, no, muy bien, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle el futuro y una esperanza. Miren el contexto de Jeremías, familia. Este es el contexto de Jeremías. El contexto de Jeremías es un grupo de muchachos que fueron llevados a Babilonia y que iban a estar muchos años allí. Hubo una profecía. La profecía decía que ellos iban a salir de Babilonia en algún momento e iban a regresar a su país. La tentación natural es, la profecía se va a cumplir, por lo tanto, no me preparo, no hago nada, no aspiro a nada, porque, verdad, voy a regresar a mi tierra a la que me pertenece. La tentación como joven, es decir, la pandemia, las señales y lo que está pasando en el mundo, las profecías se están cumpliendo y yo lo creo. Entonces, no voy a aspirar, no voy a hacer nada en la vida. Si tú te lees el capítulo de Jeremías 29, desde el versículo 4 en adelante, la Biblia nos dice, miren muchachos, no se lleven de los falsos profetas diciendo que es ahora mismo, que es en unos días, sí se va a cumplir, pero escúcheme bien, oren por los gobernantes, cásense, dice la Biblia, allí en Jeremías 29, en el versículo 4 en adelante, cásense, tengan familia, trabajen, edifiquen casas, mientras, todo se cumple. En otras palabras, estamos en un mundo que es símbolo de Babilonia, este mundo no nos pertenece. Sin embargo, no significa que mientras estemos en este mundo, nosotros podamos ser una gran diferencia. Este mundo le pertenece a Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó y por eso murió por nosotros. Y el Señor dijo en Juan 17, yo no te pido, Señor, que lo quites del mundo, escúchame bien, ese era Jesús hablando, sino que los cuides, los cuides a ellos del mal. En otras palabras, vamos a estar aquí mientras Jesús viene por segunda vez, pero mientras Él viene, yo me preparo, yo aspiro, yo sueño, yo gozo sanamente, yo me recreo sanamente, yo sirvo a la iglesia, le sirvo a Dios y le sirvo a la comunidad. Por lo tanto, yo quiero recomendarte ahora a nivel práctico, vamos a ir a nivel práctico, a nivel práctico. Número uno, quiero recomendarte, y voy a ir rapidito con estos puntos, simplemente para crear este pensamiento o incentivar tu mente. Número uno, proponte tener un ideal que te desafíe. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué deseas en el futuro? Proponte tener un ideal que te desafíe. En otras palabras, piensa en grande, piensa en lo más que pueda. Yo tenía un sueño, yo tenía un ideal. Mi ideal era que pudiese ser pastor, que pudiese estudiar. No era hijo de pastor. No tenía conexión política en la iglesia. No conocía a muchas personas. No tenía un eje. No tenía una red de amigos. No la tenía. Pero yo tenía un ideal. Yo me lo propuse. Me fui a estudiar a Puerto Rico, sin conocer a nadie. Encontré personas que fueron bendición para mí. Me fui a estudiar a Andrews. Tenía problemas con el inglés, pero mi sueño era ir a estudiar a Andrews. Luché. Me puse un ideal. Me fui. Quería ser misionero. No se me cumplió. Pero cuando ya quería irme a Corea de misionero, ahí me hicieron un llamado a la ciudad de Nueva York. Y Dios me dijo, no, ese es tu campo misionero. Así que yo dije, ese es mi campo misionero. Ok. Y me fui para Nueva York, trabajé allí. Así que proponte un ideal. Cuando estaba en Nueva York, dije, quiero hacer el doctorado. Me decían, tú eres muy joven. ¿Verdad? De 22 años, 23 años. No, ¿qué vas a hacer doctorado? Yo dije, yo voy a hacer doctorado antes de los 30 años. Yo tendré doctorado. No, que no. No, es más. Señor, señor. Hasta que sean tan los 33, quiero tener un doctorado. A la edad de Jesús, un doctorado. Pero, ¿para qué doctorado? No, porque quiero servirle mejor a la iglesia. Quiero servirle mejor a la iglesia. Pero, Peralta, ¿para qué? No, porque quiero tener más herramientas para servir. Me lo puse. Me desanimaron. No, que no puede. Yo dije, no, yo tengo un ideal que me desafíe. Y, por la gracia de Dios, a esa edad de los 33 años, me pude graduar del doctorado allí en liderazgo en Andrews University. Me puse un ideal. Cuando tú te propones un ideal y desafía a Dios, le dice, Dios, y Dios te convence de que ese ideal está de acuerdo al sueño de Él. Dios te va a bendecir, muchachos. Así que, proponte un ideal que te desafíe. Número dos, número dos, cree que lo puedes hacer y arriesgate. Tienes que creer que lo puedes hacer. Por lo tanto, si tú tienes un plan en la vida, si tú tienes una meta en la vida, un sueño, sí, debes de tener un ideal grande, pero tú debes de creer. Tú debes de creer que puedes hacerlo y arriesgarte. Que puedes hacerlo y arriesgarte. Si Dios, si tú estás convencido de que ese es el sueño de Dios para tu vida y que ese ideal es de Dios para tu vida, Dios te va a abrir puertas. Cuando llegué a Andrews, se me cerraron las puertas, se me dañó el carro, perdí todo allí, caía una nieve insoportable, tenía que caminar kilómetros. Pero yo me arriesgué, mi esposa y yo nos arriesgamos. Ella sacó su maestría, yo mi maestría y así por el estilo. Porque teníamos un sueño y creímos que con Dios podemos. Así que tú necesitas creer, muchachos. Necesitas creer. ¿Qué más? Tú debes de reconocer tu vulnerabilidad. Debe de explorar tus fortalezas y tus debilidades. Déjame decirte que si tú estás convencido de que el canto, por ejemplo, no es tu don. Tú debes de reconocer que esta es tu debilidad. No trates de ser Steve Green o ser el mejor cantante, verdad, adventista, cuando ya tú reconoces que ese no es tu don. Pero debes de ser humilde para reconocer tus debilidades y reconocer tus fortalezas. De hecho, el que reconoce sus debilidades tiene la capacidad de reconocer sus fortalezas. Así que explora y mira tus dones y di, bueno, este no es mi don. Por ejemplo, Andrés Peralta, imagínense, a mí me gustaría que cuando yo termine de predicar y hacer un llamado, tener un canto que pueda mover a todo el mundo. Pero ese no es mi don. Dios no me lo dio. Y no lo quiero. Porque ya Dios me convenció de que ese no es mi don. Y Dios me ha dado otros dones. Y yo tengo que aceptar cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Por lo tanto, en la vida, el reconocer tus debilidades te va a hacer vulnerable y te va a hacer humilde. En otras palabras, tú no vas a querer hacerlo todo tú. Por lo tanto, el éxito en la vida no se va a basar en que tú seas lo mejor. Se va a basar en que tú puedas usar sanamente, tener a personas que puedan fortalecer tus debilidades. Por ejemplo, le estoy hablando a los líderes juveniles en este momento. No trates de hacer todo. Tú tienes que aprender a delegar como líder. Y las partes como líder, como pastor o líder juvenil o de conquistadores, tú debes de reconocer cuáles son esas debilidades y buscar personas en tu equipo que te puedan ayudar. Yo tengo una red de amigos que son los que me ayudan a mí a crecer en mis debilidades. Yo no conozco muchas cosas. Por lo tanto, yo tengo un amigo que es mejor que yo en las redes sociales. Tengo un amigo que es mejor que yo en predicación. Y cuando yo tengo dudas y tengo luchas, yo voy donde ellos y les digo, mire, ayúdenme, ¿qué ustedes creen? ¿Qué me aconsejan? Y ellos me ayuden en mi debilidad. Sin embargo, eso no me minimiza, muchachos. Tampoco me hace al menos que nadie. ¿Por qué? Porque Andrés Peralta reconoce cuáles son sus fortalezas. Yo no canto ni nunca cantaré. Ya yo lo acepté. Pero mi fortaleza o una de ellas, número uno, es crear amistades, ser amigable. Por lo tanto, yo reconozco que mi don es crear amistades. Por lo tanto, yo entonces reconozco que es mi fortaleza y sigo construyendo en eso. Y tengo muchos amigos y soy fácil de crear amistades para ayudar y bendecir a otros. Eso no tiene que ver con orgullo. Eso tiene que ver cuando tú reconoces cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. ¿Está bien? Muy bien. Tú debes de encontrar razones que te hacen fuerte porque no va a ser fácil lo que tú quieres para tu futuro. Atiende. Escúchame. Debes de encontrar la razón por la cual tú vas a luchar y por la cual tú vas a ser fuerte. Por ejemplo, una muchacha que fue abandonada por su esposo y la dejó con dos hijos pequeños. Esa muchacha trató de darle todo a sus hijos. Y me dice, pastor, la razón por la cual yo luché, la razón por la cual yo me sacrifiqué, por la cual yo me amanecía estudiando y estudiando online, en línea, aquí, por internet. Fue porque tenía una razón de darle lo mejor a mis hijos. Porque mi esposo me abandonó. Se fue con otra. Por lo tanto, cuando tú encuentras una razón por tu vivir, por tu existencia, por tus sueños, tú luchas y echas adelante. A mí me gustaba mucho el boxeo. Yo practicaba boxeo anteriormente. Y voy entonces a darte una ilustración en relación a Buster Douglas. Mira la foto allí. Buster Douglas. Buster Douglas no era el favorito. El favorito era Mike Tyson. Esto es una historia muy antigua. Aquellos que conocen de Tyson, es un hombre muy famoso, ganó decenas de peleas y tuvo muchos knockouts y knockdown y así por el estilo. Ahora, este caballero, Buster Douglas, había una pelea que iba a poner en riesgo verdaderamente a Buster Douglas porque Mike Tyson estaba en su prime time, estaba en su tiempo fuerte, en su tiempo que era el mejor. Sin embargo, Buster Douglas le prometió a su mamá que él iba a ganar la pelea. Él iba a ganar la pelea. Día después o semana después, antes, perdón, de la pelea, la mamá de Buster Douglas murió. Y él se apagó y se entristeció mucho por la muerte de su mamá. Sin embargo, Buster Douglas comenzó a pelear con Mike Tyson. Y Mike Tyson, desde que comenzó, le dio un knockdown, cayó al piso Buster Douglas. Pero él pensaba en su mente la promesa que le había prometido, verdad, dicho a su mamá, perdón, la promesa que le había dicho a su mamá que iba a ganar esta pelea. Y él dijo, esa es la razón y el motor y el eje por la cual yo voy a luchar. Y se levantó y ganó la pelea y tumbó a Mike Tyson y ganó la pelea Buster Douglas. Y cuando le preguntaron a él, pero con esta frustración de la muerte de tu mamá, con el mejor peleador de verdad, de boxeo, ¿cómo pudiste ganar? Y él simplemente dijo, yo prometí a mi mamá que iba a ganar esta pelea. Ella murió, pero en honor a ella, ese fue el motor que me hizo luchar y no rendirme. Por lo tanto, tú debes de reconocer, verdaderamente, muchachos, debes de reconocer, encontrar las razones que te hacen fuerte, porque la vida no va a ser fácil, no va a ser fácil. Ahora, quiero compartir contigo este concepto. No permitas que las opiniones de los demás se vuelvan tu realidad. Yo he querido ser muy práctico aquí con ustedes. Temas prácticos, frases prácticas, ilustraciones prácticas. No permitas que las opiniones de los demás se vuelvan tu realidad. Mira, hay mucha gente tóxicas, mucha gente dañinas, y muchas veces son de nuestras propias familias, propios hermanos, aún padres, que son los primeros, algunas veces he visto en la juventud, que le tumban el ánimo a sus hijos. Jóvenes en las redes, o por WhatsApp, o por, a través de TikTok en sus videos, por Instagram, textos, declaraciones, personas que te critican y que te quieren bajar la estima, que te quieren destruir por YouTube, o por diferentes medios. No permitas que las opiniones de los demás se vuelvan tu realidad. No le de el gusto a los otros. Sé diferente a como los otros te juzgan a ti. Sé diferente. Yo conozco muchas personas que han querido hacerme daño, que me han criticado por esto y por aquello. Cuando uno trabaja con jóvenes, somos los líderes juveniles, y Pastor Cristian, me imagino, y Federico, que trabajan con jóvenes, pueden testificar de esto. Somos atacados. Nos llaman liberales, nos llaman locos, nos llaman que no seguimos el espíritu de profecía, nos llaman que lo que estamos es entreteniendo, y nos dicen cosas, nos maldicen. Yo he tenido gente que nos maldicen, y dicen que van para el cielo, pero yo creo que van ahí para el cielo de la boca, porque saquen sandezas, basura de sus bocas, pensando que están defendiendo a Dios, y hacen opiniones sobre uno, y hacen opiniones sobre ti. Tú tienes que estar parte de tus oídos, y estar convencido a lo que Dios te llamó, y seguir adelante, y no hacer que esos comentarios se vuelvan una realidad. Y el Señor te lo va a poner enfrente. Él dice en Salmo 23, que Él va a poner, Él va a sentar en la mesa, Él te va a sentar en la mesa de los carnecedores, de los envidiosos, los que te dijeron que no iban a echar adelante. El Señor te va a sentar en la mesa, para que ellos te vean triunfando. Yo conozco mucha gente de iglesia, que me decía que no iba a echar adelante, que me decía que no podía ser un buen pastor, que me decían que mis sueños no se iban a hacer realidad, que me decían que mi futuro era negro y lúgubre, que me decían que yo no iba a hacer nada en la vida, y el Señor me lo ha puesto allí. Pero yo no he sido igual que ellos, yo he sido diferente a ellos, y le he tratado con amor, y le he tratado con respeto. No le aguanto basura a nadie. Y si usted quiere hacerme daño, lo bloqueo indirectamente, pero no, y no permito que las opiniones de ellos se vuelvan mi realidad. Yo solamente creo las opiniones de Jehová, de los ejércitos, y Él me dice que Él me estima, que yo soy a sus ojos de gran estima, que yo soy de gran valor delante de Él, que Él me ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que Él me eligió para estar en victoria y para vencer, que yo soy creado en su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo la única opinión que escucho es la opinión de Jehová, de los ejércitos. Amén. De Jehová, de los ejércitos. Ahora, eso no significa, muchachos, que alguien que quiere darte una opinión, alguien que quiere darte un consejo para tú mejorar un área, con buenas intenciones, y con buena modalidad, y con buenas frases, y buen tono, no se acepten. Sí, escucha al amigo, escucha al que quiere que tú crezcas, escucha al que te quiere dar un consejo, pero siempre estás seguro que es porque te quiere ayudar y no destruir. Muy bien, vamos entonces a terminar, a seguir acá. Ahora, Pastor, no sé si ya el tiempo se me fue, ¿verdad? Tengo como uno veinticinco, casi treinta minutos. Usted me dice si paro aquí o si tengo cinco minutos más o diez, por favor, dígame. Seguimos tranquilos, no hay problema. Cinco o diez minutos, ¿está bien? Está bien, no hay problema. Ok. Muy bien. Miren muchachos, no permitas que las opiniones de los demás se vuelvan a tu realidad, ¿verdad? Vamos a ir a la próxima. La vida es muy corta para vivir como miserable. Yo conozco muchachos que están en mucho desánimo y en depresión y verdaderamente viven como miserable. Estamos, es verdad, estamos en una pandemia, estamos en crisis, algunas veces no tenemos mucho dinero para comprar algunas cosas, estamos en una situación que no encontramos qué vamos a hacer, estamos en una situación en la cual no pensamos en el futuro porque la pandemia nos ha cegado. Yo entiendo, yo tengo tres meses en mi casa que no he podido salir sino solamente a comprar comidita rapidito y venir. Pero la vida es muy corta para vivir como miserable. Por lo tanto, yo quiero aconsejarte que tú seas positivo, que sé consciente y deliberadamente determina, determina tu esfuerzo sé positivo. Es mejor, escúchame bien, es mejor estar preparado para una oportunidad que tener una oportunidad y no estar preparado. Por lo tanto, ¿qué tú quieres ser? ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres ser el mejor diseñador gráfico? ¿Quieres ser un abogado? ¿Qué tú quieres en la vida? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres tener una familia? Prepárate. Sí, pastor, estoy soltero y soltera y pienso que ya me dejó el autobús, en mi país le llaman la guagua, me dejó el tren, me dejó el avión, ya yo pienso, pastor, que ya no voy a conseguir nada. Prepárate, prepárate lo mejor que pueda porque por ahí viene tu muñeco, tu muñeca, tu Barbie, tu príncipe azul. Muy pronto el Señor te lo va a proveer. Pastor, pero es que son todos feos. Mira, no es que sean todos feos, probablemente es que tú tengas la escala, la montaña y tus sueños allá arriba y tú andas buscando, verdad, al Brad Pee de tu vida. Espérate también, Dios te puede dar un, verdad, otro muñeco también, verdad, que te guste y eso, ¿no? Pero prepárate porque las oportunidades muchas veces llegan una vez en la vida o dos veces. Probablemente Dios te ha enviado un muñeco y era muñeca y tú has estado ciego, entretenida o entretenida en unas cosas y el Señor lo tiene ahí. Tal vez estás ciega, tal vez muchacho, la muchacha está enfrente tuyo en la iglesia y tú ni te estás dando cuenta porque tú estás en la luna, tú estás estudiando astronomía y como estás estudiando autonomía, el profesor dice, le voy a contar una historia, es como, como, es como un profesor que le dijo a su mamá, le dijo a la mamá de un muchacho y le dijo a la mamá, pero mira, su hijo está estudiando mucho astronomía en la casa y la mamá le dice al profesor, no, ¿y por qué? No, porque él siempre como que está en la luna, así que tiene que despertarte, prepararte, abrir los ojos y dice, señores, muéstramelo, ¿cuál es? ¿cuál muchacha es? Cuando viene a ver, está al lado tuyo, cuando viene a ver tu amiga y tú no estás dando cuenta que es la que el Señor te eligió a ti, muy bien, seguimos entonces, muchachos, a nivel práctico, la práctica nos mejora, la perfección no existe, escúchame bien, la práctica, la práctica nos mejora, por lo tanto, no te creas que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que tú eres lo mejor, que sin ti, no, 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 tú tienes que seguir practicando, tú tienes que seguir luchando, tú tienes que seguir adelante, tú tienes que decir cómo lo hago mejor, si tú eres una diseñadora, cómo lo hago mejor la próxima vez, si tú predicas, cómo lo hago mejor la próxima vez, si tú, no, siempre, tienes que practicar y mejorar en tu vida, echar adelante, muy bien, bueno, déjame ponerle entonces un, un video, un video y, y, no, déjame decirle otra cosita, un video y terminamos, vamos a ver, miren, mira esto, mira esto, cuando sientas, dijo Henry Ford, que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor, así que tú vas a tener mucha cosa en tu contra, otra cosa también, otra cosa, el descenso, muchas veces, en el descenso, muchas veces, descubre quién eres, algunas veces vas a fracasar, pero el fracaso no es una persona, es un evento, un momento, vas a caer, no te va a funcionar algo, eso no significa que no te va, que te vas a rendir, tienes que seguir, por lo tanto, quiero aconsejarte, que te debes de proponerte a ser feliz, en la iglesia adventista, demasiada gente aburrida, demasiada gente pesada, demasiada gente que no tiene hálito, y uno dice, pero para qué ser adventista, para qué ser cristiano, si ando aburrido, le amargo la vida a la gente, en la iglesia, soy un pesado, algunos diáconos, usted no quiere ni entrar a la iglesia, porque son unos pesados, tratan mal a los niños, tratan mal a los adultos, ellos piensan que están defendiendo el templo, y el templo soy yo, yo soy el templo, Espíritu Santo, no el edificio, y te tratan mal, pero proponte ser feliz, no sea como algunos de ellos, y rompe con relaciones tóxicas, rompe con relaciones tóxicas, si tú andas con personas, que te están humillando, que te están siempre diciendo, y criticando, y bajando la estima, sal de eso, sea novio, sea quien sea, sal de esa relación tóxica, porque te va a dañar, y otra cosa, un consejito que te quiero aconsejar, un consejito que te quiero aconsejar, no, no, un consejito que quiero darte, es, no digas, no le digas tus problemas a algunas personas, 20%, no le importa, y el 80% se alegra que lo tienes, así que ten cuidado con quien comparte tus luchas, así que es mejor que te alinees con personas que te inspiren, que te motiven, que te hagan echar adelante, que no te tiren hacia atrás, que te inspiren, y quiero terminar con esto que dice aquí, comienza a decirle sí a tus sueños, comienza a decirle sí a tus sueños, así que en este momento, quiero por último, quiero terminar con un video que tengo aquí en la presentación, que puedas ver allí de un niño que, verdad, que tuvo una situación, ve este video, y con este video, terminamos nuestra presentación, para que no se me aburran, ok, muy bien, veamos este video, vamos a volver a ponerlo, espérense, no se puso, vamos a ver, denme un segundito, y que este niño no tenía la habilidad, verdad, de caminar, este niño, no lo limitaron, sus padres le levantaron encima, sueña, en grande, bueno familia, esta ha sido una breve, verdad, presentación, en relación a pensar en un futuro, a soñar, a crear una visión, una visión de nuestro, de nuestro futuro, que el Señor le bendiga, y que recuerden, que ustedes son fuertes, la Biblia dice, os escribo vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, primero de Juan 2, 14, que Dios le bendiga familia, adelante, bye bye, Pastor, poderosísimo, y hermoso mensaje, que nos has dejado, en este culto, en esta tarde, estamos muy agradecidos, miraba así, los comentarios, las reacciones, de la gente, muy lindo, de los chicos, de los jóvenes, muy contentos, con este mensaje, te agradecemos mucho, y quisiéramos pedirte, un último favor, sería una oración, de consagración, de dedicación, de los jóvenes, no solo de nuestro campo, porque esto es una asociación, dentro del país, sino, de todo el país, y por qué no, de toda la iglesia, alrededor del mundo, claro que soy Pastor Cristian, gracias por la oportunidad, vamos a orar, Padre, gracias, porque tú eres bueno, porque eres santo, oramos, por toda la juventud, en los 217 países, que estamos representados, en el mundo, pero también, queremos orar, por toda la juventud, no adventista, del mundo, del planeta tierra, para que puedan, seguir encontrando, solución, en Jesús, te oro específicamente, Señor, por los jóvenes, de Argentina, para que tú los cuides, para que tú, siempre los anime, para que puedan soñar, en grande, para que no puedan, escuchar, a las personas, tóxicas, sino, que ellas puedan, mirar, las palabras, de ánimo, de sus amigos, y principalmente, de nuestro gran amigo, Cristo Jesús, bendice al Pastor Cristian, bendice a todo su equipo, a los que están detrás, de las redes, aquellos que están ayudándole, en su equipo, que ellos puedan, seguir trabajando, para la juventud, a todos los amigos, que están en, en YouTube, que ellos puedan, seguir, Señor, que puedan soñar, que esta pandemia, no quebrante sus sueños, que puedan decir, esto es un obstáculo más, pero es, una crisis, es una oportunidad, para que Dios, haga un milagro, en nuestras vidas, gracias a Dios, deseamos tu segunda venida, deseamos que tú vengas pronto, deseamos verte cara a cara, pero mientras, tú vienes, oh Dios, nos preparamos, para ser unos ciudadanos, de ejemplo, unos ciudadanos profesionales, unos ciudadanos, que podamos ser de bendición, para la humanidad, y para la iglesia, en el nombre de Jesús, oramos, amén. amén. amén.